Un, dos, tres, cinco... Encontré en mi piel y su piel Una triste verdad Esta vez No temeré Mil visiones han vueltas en el aire Maldito final Maldito final Tan, 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 tan Tan, 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 tan Esta vez No fallaré No, no, no Abriré mi piel y verán Que puedo sangrar Esta vez No fallaré No, no, no Abriré mi piel y verán Que puedo sangrar Que puedo sangrar Na, 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 na Con tu mi통 me trajo Que puedo sangrar Que puedo sangrar Encontré mi cara No, no, no... No, no... No, no lo hagas No, no! No… Con tu mi통 me trajo No, no, no Fue por amor, fue por amor que pude sangrar Fue por amor, fue por amor, fue por amor Salud a toda la colonia venezolana que está por aquí